¡Hola, hola, Juan míos! Yo soy Luz y estamos en un miércoles de muñecas y algo más en un programa grabado. Tenía evento esta semana, entonces no quería dejar sin este programa para terminar las casitas. Estoy muy emocionada de ya terminarlas y ustedes como yo se van a volver locos con el resultado. Pero ahora sí, comencemos. En los capítulos anteriores habíamos armado las dos casitas. Ahorita vamos con este lounge y vamos a verlo. Ya habíamos visto los cojincitos que esto tiene flock. Pero vean esto. Esto es una locura. Todavía haciéndolo fijo, como se darán cuenta, porque quería mostrárselo. Ya sí pude arreglar esta pieza. Ya ven en el capítulo anterior, si no lo vieron, que se tronó porque el plástico estaba muy delgadito, pero existe una cola loca que es para uñas y seca con filtro UV, entonces se crea muy rápido y súper bien. Le doy dos pasadas. Aquí este se mueve. La cafetera, sigo diciendo, me encantan los detalles, porque esto es como una gotita. Viene en 3D y eso hace que se vea maravilloso. Y pues es de mis partes favoritas. Es el nivel de detalle de todas, todas las piezas. Y otras que ya habíamos empezado a trabajar y ya están listas y que quedarán muy, muy bonitas. Son las tacitas. Estas sí ya las pegué, pero vamos a ponerlas aquí. Traían las calcomanías. La beige venía vacía. Esta ya está ahí y esta se abre. Entonces sí, el nivel de detalle de las piezas es increíble. Esta ya está. Ya encontramos por qué no se quedaba quita nuestra estantería. Y de este lado tenemos este, que es el librero. Ya tiene las piezas puestas. Y es maravilloso. Ahí está. Vamos a poner este aquí. Este acá. El tocadiscos. Ya está. Y ya llegaron las piezas que nos faltaban. Por un lado está la puerta. Las puertas para cerrar nuestros muebles. Aquí está. Es esta puertecita. Y en la parte de arriba van los techos. Vamos a abrirlos para verlos. Porque ya hoy vamos a ponerlos porque no los habíamos terminado de acomodar, por así decirlo, sellar. Porque nos faltan los techos para poner las luces. Y todo se vea súper ultra mega increíble. Y pasa algo muy chistoso. Ahorita se los voy a enseñar porque son dos juegos de luces diferentes. Se nota que son dos generaciones diferentes de las casitas. aquí está el techo. Ahora lo que sigue es instalar el techo. Ahí va la luz. Y las tenemos que ir acomodando para que queden en la parte de atrás. Entonces todo esto lo tenemos que instalar. Hay que quitar esa parte de arriba, el marco, para instalar los techos. Ahorita vemos cómo va. Creo que va así. Y de aquí se va uniendo con la siguiente habitación. Van a quedar así. Las puertas adelante. Y eso me hace muy, muy feliz. Muchos besos, muchos saludos. Muchas gracias a todos los que están en esta última parte de creación. Aquí tenemos las piezas que nos faltan por colocar. Lo que nos sobró de las veces anteriores. Este es con justamente pilas. Esta es la lámpara que va arriba. Esta es para las puertas, para que gire. Esta va aquí. Tenemos el del otro. Y tenemos este que es porque nuestra otra lamparita está se conecta directamente a la luz por esta extensión. Entonces vamos a hacerlo. Y pues ya tenemos la batería para probarlos. Las pilas. Y ahorita vamos a terminar. Este es nuestro último set. Las pinzitas. Prefiero las de metal. Estas de plástico están bien, pero... No sé. Siento que se resbalan las cosas. Este es de nuestro fascículo anterior. Nuestra historia anterior. Pero la vamos a necesitar justo para instalar los pisos. Las lámparas del techo y todo eso. Entonces vamos a ver qué onda. Los vamos a instalar abajo. Cuando son varios pisos. Cómo instalar los soportes y demás. Entonces este sí lo vamos a ocupar todavía. Muy bien. Y ahorita vamos a terminar con nuestra casita. Que ya estamos en los últimos detallitos. Ya los últimos, últimos. Que justo vamos aquí con el taburetito. Vamos a abrirlo. Me gusta el nivel. El detalle. No tengo idea de qué es esto, pero se ve bonito. Entonces aquí ya tenemos esto fuera. Nuestro taburete que también tiene una textura bastante interesante. Esto nada más es ponerlo aquí. Y se lo dejamos así. Entonces ahí está. Vámonos a nuestros papelitos. Que todos vienen en bolsitas. Y saquemos todos. Este es otro de las partes detrás que trae para cambiarlo. Nuestra decoración. Y ahora sí. Es este que vamos a sacar. Que es el K-13. Este. Ahí está. Me quedo un poco chueco, pero... La ventaja es que... Esto se enrolla. Y le vamos a poner un... Este... Un sellito al final. Para que quede enrolladito. Aunque no lo crean, es complicado enrollar estas cosas que... Están como plastificadas. Me faltan mis sellitos. Yo los acabo de ver. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Esta ya está vacía. Esta está vacía. Hay que ver los sellos cuadrados, pero los redondos no. No los encuentro. Aquí están. Entonces. Vamos a sacar los sellos redondos. Más fácil con este desarmador. Que nos ayudemos. A que quede. Redondito. Redondito. Déjese. Déjese. Ay. Siete de... No me importa. Ahí está Y Ahora armar La bolsa Ay Dios Esto es muy relajante Pero es chistoso Chistoso, chistoso hacer esto Ahí está Platicando con ustedes Pero sin platicar realmente Interesante Ok Vamos a poner Una de estas tiritas Porque necesitamos pegar Una de estas Donde estamos Otra tirita Ahí está Y Y Y Y Y Y Y Y Vamos a poner Un sellito Al centro Para que quede Bonito 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 Lo dejamos tantito Y Cerramos Y La bolsa De los lados De los lados De los lados La cerramos Y ahora sí Ponemos la revista Ahí Que dice New Toy Un nuevo juguete Ahí está La dejamos Ahí Ahora Vamos Vamos con Las mesitas Son diferentes tamaños De Las patitas Eso nos hace Más sencilla Toda esta Actividad Que son más cortas Para la chiquita Una Y vuela otra Y La última Una vez que ya están Las tres Nos apoyamos tantito Para Meterlas Si les falta un poquito de presión Ahí están Me gusta el diseño En general Qué bonito diseño Tienen los Juguetes O sea Como Sala de estar Todo eso está Maravillosa El diseño La forma Y demás Ah Creo que me faltaron Unos stickers Ahorita no estoy acordando De eso Que no pusimos La semana pasada Ahí está Ya se sintió Lo que faltaba Y No Todavía No faltan Más stickers Vamos a hacer La siguiente Que es Armar Las botanas Y demás Que Faltan aquí Aquí es donde van Los stickers Que les digo Que me faltaban unos Son estos Vamos con la caja de Galletas Que es esta Acomodar todos los dobleces Amo Los dobleces Porque vienen Super bien Marcados Un terminado De dobleces Que Me impresiona O sea Me impresiona De sobra manera De primero Hasta acá Para que Entre esta pestañita Ahí está Ahí está Ok Y ya después Cerramos Cada lado Porque Para nosotros De forma Manual Hacer esos cortes No quedan tan perfectos No, no, no Amo el nivel de detalles De esos dobleces Ok Ahora Ah Para que suenen Nuestras bolsas De papas Para que tengan Contenido Porque estos son Como stickers Vamos a abrir primero Esta Que son las papitas Esto va a estar bueno Porque Porque estas cositas Son stickers Entonces las dos papitas Las tenemos que Quitar Vamos a poner Un como Relleno Vamos a poner Unas cuantas papitas Al centro Para generarles El relleno A la bolsa No quede tan plana Wow Qué impresion Ahora sí Primero va Esta Que es donde Tiene El espacio Asignado Para Que quede La otra Doblada Arriba Ahí está Ahora sí Ahí esperen 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 Intentemos que quede Lo más Centrado De correcto posible Ahí está Doblamos un poco Las orillas Doblamos un poco Las orillas Y ahora sí Hacia adentro Y este Hacia adentro Y nuestras papitas Tienen contenido Wow 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 Que interesante Muy Muy interesante Y Ahora sí Vamos con las otras papitas Que nos van a sobrar muchas papas Eso es cierto Más o menos aquí a la mitad Vamos a ponerle Yo pensé que eran como hielitos O algo ¿De qué otra cosa le ven cara a estos? Como para ponerle Como malvaviscos O hielos Eso Se me hizo así Como de ah pues va a venir un chocolatito caliente con malvaviscos Fue lo que se me vino a la cabeza No esperaba que fueran Papitas Interesante Ok Ahora sí Este por acá Este sobre aquí Y yo creo que este lo vamos a poner así Y este no se pudo Entonces Lo quitamos Y aquí Y luego este acá A ver si se cierra Si se cierra Ah esta me excedí de acá arriba también Tiene muchas papitas arriba Vamos a quitar una de estas Y esta Intentarla bajar tantito Y ahí están Ahí quedó Las otras papitas Ya, ya quedó Vamos con Las últimas piezas Que es la computadora Tu 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 A ver Ahí está Ahí está Ya, ya quedó Ok En la parte de atrás Va este como número de serie O sea El nivel de detalle En serie Vamos a ver Este nivel De detalle La parte de enfrente Va esta Ok Tenemos también una tablet Por ahí creo Ahí está la computadora Ahí está Ahí está Ahí está Y los que les decía Me falta colocar los stickers Que ya perdí otra vez Estos no Este, este, no ¿Dónde los dejé? Yo los acabo de ver Estos de la vez anterior Falta que salgan Porque nos faltan los stickers Transparentes Que los acabo de ver Y ya los perdí otra vez Salían volando Ok La computadora Se puede desarmar Y esto se puede hacer Una tablet Entonces le cambiamos La El diseño Esta es una Cafetera Que le vamos a dejar Estos adentro Para que parezca Que tiene como Agüita o algo Y también porque ¿Dónde los voy a poner? Y todavía sobraron Más Tu, tu, tu Tu, tu, tu Y no todos van a caber Nuestros hielitos O quién sabe qué son Entonces ¿Qué dicen que son? A ver Comódense Acomódense Acomódense Tu, 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 tu Ahí está Para que si parece que tiene líquido Y ya quedó Aquí lo ponemos En una de las mesitas Tiene su vasito Tiene su vasito El sillón No, siempre hay una tablet aparte Acá está la tablet Acá están los libros que ya habíamos hecho Y aquí está la tablet Sí, 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 sí Viene una tablet Y ahí Estos dos de donde son? Son los K3 Son otros dos cabritos Aquí va esta Dice que son viernes 8.30 de la noche En la mesita van Dos libros con unas galletas Y en otra va la tablet con las papitas Y ¿Dónde dejamos los stickers? ¿Dónde los puse? A ver Aquí no están, aquí no están Aquí no están Aquí no están Aquí no están ¿Son ustedes? No, no son Estos son los adhesivos Yo los acabo de ver, se los juro Ah, ya vi, es que volaron Vengo Volví Les dije que volaron Y aquí están Vean que bonitos Muy tiernos Son justamente para la parte Digital Este Que es Los Como comida A ver si la enfoca mejor Ahí está Ese es en la tablet En la parte de atrás Entonces Esto está así ¡Oh por dios! Houston, Houston Ahí está Voy a limpiarlo un poco Y lo que me gusta Aquí está Que los ponemos Los pegamos Bien, lo mejor posible Y ya nada más Despegamos la calcomanía de arriba Ahí está Ya se dejó Y quedó Muy padre Ahora vamos con la compo Porque la compo Si podría ser mía, claro que sí Trae Un pandita Justo a la mitad Que la mía trae el logo de juegos fuertes y coleccionables Por cierto Pero qué bonito Y qué nivel de detalle Esto de que nada más Hagamos eso y se peguen las calcomanías Me encanta Ahora sí Vayamos Con la parte Crítica del día de hoy Poner las luces Ok Corrimos y fui Porque Esta Luz Viene con Este es para conectarla directamente A la corriente O para ponerla Con la pila Hasta De aquí Con este De aquí Y lo que me gusta es que se pueden conectar dos Porque tenemos la lámpara y esta Y Aquí me alcanzo a ver De dónde es ¿Por qué no te apagas? Es que es muy Aquí está O sea, nada más es un toquecito ¿Vieron qué sensible es? Está maravillosa, entonces Ahora vamos a colocarlas Tu 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 Turutú 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 Entonces Viene la parte más crítica de esto Vamos a comenzar Con este Uy No se crean, si entra muy bien Bastante Ay, lo logramos Y le vamos a quitar Este De aquí Si, trae aquí Au No puedo Como habrán visto de que voló todo Es que para poderlos conectar entre sí Le tengo que quitar eso Eso Pero vean que Que bien Lo puse Porque si Si me está costando Espero no lastimar Ahí está Ahí está Perfectísimo Lo estamos logrando Si se puede Si se puede Echa en porra Si se puede Ok ¿Qué es lo que necesitamos? Poner La Esquina Porque 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 Si lleva a la esquina No lleva a la esquina No, sólo lleva esta Trae unos Ay, ¿dónde los dejé? Creo que en una de las tantas que los sacamos Le perdí los Las manijitas de las puertas Pero Pero cada bolsa trae dos Así que Es menos show Esta va aquí Que puede que quede llena de dedos Ahorita A ver A ver A ver A ver A ver Esto se dice Que se dijo Que se dice Que Este De often Aquí Este De aquí Para que la puerta llegue hasta ahí En teoría es lo que entiendo Pero cuando son más pisos Si todos llevan esto Ok, sí Ahora Antes de poner El techo Esto ya es basurita Esta es de la anterior Que si traía un desarmadorcito Lo cual agradecemos Vamos a sacar la lámpara Que vamos a colgar Aquí Vamos a hacer esto por acá Esta va Aquí Y vean con qué facilidad Entra Y vamos a acomoderlo ahí Y ahora Tendría que ir Por aquí directo Hacia abajo Por atrás Ok Andamos para acá Esto debe de entrar por aquí Vamos primero A poner La puerta Donde debe de entrar La puerta Espera Puerta Espera Déjate A ver Tú aquí O bueno Tú por acá Ahí Ahí a ver Esto está siendo más Problemático De lo que yo creí Que iba a pasar Ahí está Esto ya está La luz Entra por ahí Ahorita la vamos a acomodar Así como tal Si van aquí Ok No saben El show que está haciendo esto Es lo más complicado Hasta el momento Ahí está Porque ya se nos zafó La parte de atrás Que agradezco ¿Verdad? Porque en este momento Esto me ayuda A que sea más fácil Poner la puerta Y todo eso Aquí está la puerta Ahí Tú Vas Por Acá Ahí está Ahí está Ahí está Y Lo logramos Lo logramos Después de mucho Pelear Pelear Ahí está Pero pues como les decía Las luces Hicieron lo que quisieron Se movieron Como quisieron Y se salieron Los cables De acá atrás Que ese ya es algo Que había estado pasando Varias veces Creo que se les había dicho Hay que ponerle Yo creo que le vamos a poner Un pegolcito También A esta parte De De la pared Porque Si se estaban saliendo Mucho despegando Pues ahorita Ahí está Y necesitamos Nuestra luz Que este trae pilas Pero También trae A su desarmador Más bien No trae pilas Hay que ponerle Bueno Para que lo veamos Todos Vamos a ocupar Este otro Porque No Vamos a instalarlo El punto De esto Es que Si era esta O cual era La que le quitábamos Esta del perlante Creo que si Esta de aquí Si Es esta Ahí está Ahí está Y Ahí está Y vamos Con el A1 A2 Y B Aquí nada más Tenemos 1 y 2 El B No le haremos caso No sé si el B Sea como Prende con Cualquiera de los dos Aquí A ver A ver Ahí está Por cierto La otra semana Ya es mi cumpleaños Entonces De programa especial Quiero pedirles un regalo Que me hagan una cápsula Ya sea Tal cual De feliz cumpleaños O que Hagan una cápsula De su colección Para presentarla En el programa Va Oigan si Lo que le faltaba Para que quedara bien Era esto Ya con esto Ya no se mueve Y que Se haga la magia Porque Como son independientes Uno Si ven como se prende la luz Aquí está Es que es muy sutil El toque Se prenden los dos Al mismo tiempo Está bien No importa Ok Entonces las vamos a dejar Así No las voy a Unir por el momento Para Terminar de De verlas Pero Vamos a abrir el otro Entonces Como estaba diciendo De regalo de cumpleaños Me pueden mandar un videito Quienes quieran Y demás Para presentarlo La próxima semana Ya saben Cualquier cosa Muy 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 Kawai Que quieran mandar un videito De su colección O feliz cumpleaños O lo que sea Lo que sea Su voluntad Diría mi papá Estos son los que Tengo perdidos Porque no sé Donde los dejé Teníamos de De la primer puerta Pero yo creo que Se nos cayó Cuando la abrimos Para verlo La ventaja es que Por lado Solo necesitamos Uno Ahí está Ahí está Ahí tiene que tronar Vamos a ponerle A este otro También Este Hasta que truene Para que quede Muy 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 padre Y Esta va a ir De este lado Por lo tanto Lo ponemos ahí Ya tronó Ya quedó Y vamos a abrir Esta otra Vamos a dejar A Bella Encargada De la biblioteca Los accesorios Chiquitos Los quitamos Esperemos No ocasionar Un derrumbe Y Vamos Con el otro Techo Que ya vieron Que no es tan Complicado No es una cosa Tan Tan Extrema Pero si tiene Su Nivel De Dificultad Ya después Trae Estas cositas Que son Para ir Ensamblando El piso Y el techo Que ahorita No lo vamos a hacer Que es esto Para que quede Super fijo Y Vamos con la otra Lámpara Que me gusta Que en ese sentido Todos son Iguales Bueno No la puedo Acommodar Un poco mejor Ahí está Para que se vea Como unificada En el diseño Ahorita me gusta Mucho 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 Tic 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 Ahí está Ahora sí Vamos con Este Otro Ay quito Este No lo voy a Lo voy a romper Y vamos a Ponerlo Así Hasta atrás Ah Ahí está Necesitamos También Este otro Que les veo Me gusta mucho Porque viene Marcado Desde aquí La forma No hay Tal cual Forma De equivocarse Y que lo pongan Chueco De otro lado Y aquí Sí vamos a tener Un pequeño Problema Y ustedes dirán Luz ¿Por qué vamos a tener Un pequeño problema? Porque Nosotros vamos a voltear El diseño De esta Parte Porque queremos Que quede Aquí Pero sí Sí se deja Aunque creo No sé si tiene que ser Sí o sí Así Ahorita No estoy peleando Con los cables Si todos tienen Lo mismo Por así decirlo Sí puedo moverlo Eso Me alegra Ahora espero Que el cable Alcance A llegar Hasta donde Lo necesito Ay La que se le olvidan Las cosas Me falta Ponerle La puerta Aquí Y este otro Cacho Acá Ahí está Ahí está Porque la vamos A enlazar Con ese Pero justo Este es el problema Que tenía miedo No va a alcanzar El cable Y es donde Empieza El problema Porque vamos a tener Que poner Otro cable Diferente Para extender Este Es donde vamos a tener El show Porque estaba Pensada La casita No Vamos a intentar Mover el cable Para que salga De este lado A ver si puedo Sacar el techo Empieza Los derrumbes O sea Lo más complicado Va a ser En esta Reajustar el cable Entre La estructura Para que nos Permita Por aquí Moverlo Muévete Muévete Eso Eso Sigue avanzando Sigue avanzando Tú puedes Yo puedo Tú puedes Todos podemos Ahí está No se va a notar Tanto Pero necesito Encontrar un cacho De cinta Para pegar El cable Aquí Cinta 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 Aquí hay Cinta Muchas gracias A todos Los que se Conectaron El día de hoy Como se dieron Cuenta Este programa Fue Y es Grabado Porque Tuve un evento Este miércoles En la tarde Y quería Dejarles Ya Esta Última Parte De Las casitas Hecha Me estoy culiando Porque La cinta Está chueca Ya vieron Pero puede Que con eso Tengamos Ahí está Ahí está Toma Toma Dos De cómo Construir O destruir Una casa De muñecas Tutorial Por parte De los Este va aquí Esperando a que El cable pase Este va aquí Y eso es Que no quedó Bien puesta La puerta Porque se cayó Este va aquí Y este va aquí Ok Ahí está Esto es ya Tu todavía tienes Chance De un poquito más Para acá Tu aquí Ahí está Ahí está Uno Dos Dos Ahí está Y Tú vas Aquí Vamos a ponerlo No tan Firme Porque Tenemos que Ahora Ver Si Prende Que Me gustó Que parece Como Entre El aire Acondicionado Y la luz Y si Prendió O no Prendió Ay Se mueve Todo Si Prenden Las dos Ya la hicimos Ok Déjenme Fijo Bien Este Ahí está Ahí está No queda bien Fijo No Si está Derecho Desconecte Ese de ahí Me preocupaba Que El de arriba Como el cable Está doblado Por donde No debería ir No No Pudiéramos Conectarlo Ahí está Ahí está A ver Vamos otra vez Basto Primero Todo este lado Y Terminamos Con De este lado Ahí está Ahí estamos Ok Ahora Bueno Bueno Si entra Pero no queda Del todo Fijo Es otro Diseño De estructura Redondito Y este es Hexagonal Y esta La idea Es que Lo pongamos A cargar Aquí Y ya Después del derrumbe Que ustedes No le dan caso No pasó nada Aquí Todo es Sano y hermoso En esta Construcción Tengo que fijar Esto Creo que lo voy a fijar A la pared Va a ser más fácil Y también Aquí Por el cable Se me movió Por adentro No Ártelo O sea Es que Todo Hace que Se salga Esta Esta Si no quedó Tan Firme Y se sale Mucho O sea Eso es porque Le estoy apretando Los Uno Se ha encendido Y otro Se ha apagado Ok La cafetera Aquí Aquí el taburete La bolsita de compras El gato cojín Ahí está El cojín cojín La mesita Con el agua Y todo La de discos Esta es una Esta es muy Ahí está Muy sensible O sea La prendí Y con el mismo Movimiento La apague Lo Lo Gramos Tarán Y como tiene Para lectura De este lado Tiene la luz Más intensa Pero Lo Logramos Tarán Muchas gracias Por acompañarme En esta aventura En esta locura Y pues Nos vemos la próxima semana Para festejar Mi cumpleaños Con todos ustedes Muchos besos Muchos abrazos Manden sus videitos Gracias Gracias por acompañarme Quedó Ya quedó Por fin No me encantó Cómo quedó Esta Porque no quedó Tan firme Como la otra La otra No se mueve Para nada Lo que sí Como nosotros Cambiamos el diseño De los cuartos Para que poneran Así Este Puede que Cambie el diseño Totalmente De esta habitación Y la rote Este cuarto Para allá atrás Esta parte Para que pone bien Y queden todos Los switch Atrás Eso todavía Lo veré Ya les contaré Después Pero bueno Así quedó Esta línea De Roll Life Que está Disponible Ah miren Ya encontré Los de estos Disponible Ahorita En Logon México Me gustó mucho Es una actividad Muy divertida Y pues bueno Gracias por acompañarme Nos vemos a la próxima Yo soy Luz Muchos besos Cuídense Bye bye Chau Closed Cheat Chau Si Chau Nhé Chau Chau